Y aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans, nosaquí, y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores. Si no me lo mata, escribía a favor de Francisco Madero. Y él convocó, junto con Madero, siendo periodista, a crear el partido antireleccionista. O sea, el que un periodista participe, simpatice en una causa, no es ningún delito. No siempre y cuando sea periodista, presidente, porque el asunto es muy sencillo de aplaudir. Esa es la visión de proceso. Y fíjate que ni siquiera de ahora, de siempre. El periodista no debe ser afín al poder. Sí, eran mis diferencias con don Julio. Como siempre, con todos los presidentes. Sí, con don Julio. Y yo con don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso. Porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido. Y yo sostengo que sí. Cuando veo que hablan de que son independientes, me dan desconfianza. Y nosotros no pedimos a nadie que se subordine. Esa campaña de esta semana que pasó, de palero. Porque la compañera reina aquí habló. Tampoco es problema. Sí, hasta se lo dije. Aquí cualquiera puede expresarse. Cualquiera. Me insultan. Tengo mi conciencia tranquila. Estoy trabajando para el pueblo. Y claro, hay provocadores. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién pone a cada quien en su lugar? El pueblo. Entonces, lo de Hans, a lo mejor, lo va a perjudicar. Pero yo creo que es bueno saber de que el periodismo, en épocas de transformación, no puede estar. Las medias cintas. No hay término medio. Además, son muy poquitos los que están con nosotros. Presidente, si me permite un comentario, porque estamos hablando de Barlet. Justo de lo que mencionaba. Si Reina contestó así fue porque comenzaron a hostigarla aquí. Nada más. Y otra cosa, comentarle, presidente, sí, aquí venimos, entramos reporteros, es para ejercer nuestro oficio que hemos ejercido desde hace muchísimos años. Es muy sencillo que alguien entre y aplaude, ya con eso se le reconozca como periodista. Parece que no debería ser así, porque si aquí habláramos de afinidades y se cayeran máscaras, habría muchas sorpresas.